¿Cómo se sigue dando todo eso? ¿Cómo se sigue dando toda la trayectoria? La trayectoria después, al ser campeona de Europa, tenía que ir con la misma federación a los campeonatos de España y nos fuimos para Andalucía, al Viso de Alcor, ahí quedé campeona de España. Y después de ahí, si ganaba, tenía mi plaza directa para ir a Tailandia a competir con la misma federación también, el campeonato del mundo. Y fui el primer año y fue cuando quedé subcampeona del mundo. Peleé primero con una chica de mi categoría que le gané, pero en la final perdí con una italiana porque ahí a nivel mundial vamos de todos los países del mundo y tienes que pelear con la gente que esté en tu categoría, con las chicas que estén en mi categoría. Con la primera le ganamos y a la segunda, la italiana, pues perdimos. Entonces nos venimos con el segundo lugar, el primer año que competía. Vale. Entonces pues llegamos aquí de nuevo, empezamos a entrenar con más ganas, más fuerza, con más actitud porque el siguiente año sí vamos a ganar. Volví a ser campeona de Europa en Milán, volví a ser campeona de España, llegamos a Tailandia el segundo año y nos dicen que no había peleas en amateur, que no había rivales en amateur, que teníamos que dar el salto a Neopro. Directamente, no tenía ninguna pelea en Neopro y creo que llevaba como unas 10 o 9 o 10 peleas nada más. Sí, claro, que al final se dio demasiado rápido, la verdad. Totalmente. Se dio demasiado rápido. ¿Tú crees que una parte de eso, que no desvaloriza para nada el mérito, todo lo contrario, o sea, te da un mérito brutal, pero tú crees que una parte de que fuera tan tan rápido, es que al haber menos chicas en los circuitos competitivos, digamos, de ese tipo de deporte, y tú destacando, ganando las peleas, te hizo como ir más rápido, ¿no? A lo mejor. Por un lado puede ser eso, pero también considero que ha sido mi esfuerzo, totalmente. Yo entrenaba siendo amateur como una profesional. Yo nunca me he subido al ring sin entrenar al 100%. Es más, hoy en día estoy entrenada y si me llamasen para pelear dentro de dos semanas, no peleas. No, si yo te veo ahí los estados todos los días, haces un cardio, que sí. Si lo hiciera yo hasta ahí, mira. Totalmente, yo entreno todos los días, pero yo no me subo a un ring sin estar preparada, cuerpo, alma y mente, nunca. De eso también quiero que hablemos después. Vale, entonces, claro, es complicado verte allá, porque encima no es ni siquiera que estás aquí, o sea, estás en Tailandia, después de hacer una segunda ruta, digamos, ¿no? Un segundo año para ese campeonato mundial, y te ves que tienes que subir a nuevo profesional. Si quería pelear en amateur, tenía que bajar todavía más peso. Yo iba en 57 kilos ya. Había bajado de casi 65 que hice mi primera pelea, imagínate. Claro. Que no estaba en forma física, pero hicimos las primeras peleas en esa categoría, porque Richie siempre me decía, mi maestro, que el peso íbamos a trabajarlo progresivamente, entrenando, que no íbamos a hacer esas bajadas brutales. Sí, esos cortes de peso. Estilo de vida, lo que iba a conseguir con ellos. Y a día de hoy se lo agradezco, porque nunca he hecho esos desórdenes para mis peleas, ni tampoco en mi día a día. Intento controlarme siempre y mantenerme bien de peso. Entonces, después de estar en Tailandia, claro, no me quedaba otra opción para pelear en 57 kilos, que pasar a Neopro, pasamos, peleamos con una chica que vivía en Tailandia, en un campamento, que peleaba prácticamente todos los fines de semana en Tailandia. Fue una rival muy dura. Es más, todavía a día de hoy veo sus vídeos, porque nos seguimos por redes sociales, y pega muy fuerte, sigue compitiendo a nivel profesional y es muy buena. Y le gané, le gané gracias a las manos, que en ese momento creía que tenía unas manos perfectas, hasta que después empecé en el boxeo. Pero gané, le hice bastante daño. A ese Neopro no llevaba casco y se notó bastante el daño que le hice en la cara. Y nos coronamos campeona del mundo. Qué bueno. Al final, eso que decías ahora, también es normal. Cuando haces un boxeo, la prioridad son las manos y además es lo único, ¿no? Sí, tienes esquivas y demás, pero bueno, con lo que tú golpeas son las manos. En el Thai, al final, pues tienes muchas más cosas donde combinar y entonces las manos, no es que pasen a un segundo plano, pero no es la única herramienta. Entonces, a lo mejor ahí podías destacar mucho, pero cuando haces el paso al boxeo, es cuando te das cuenta que hay trabajo que hacer, ¿no? Se pega totalmente diferente. En el Thai nunca se mete el dorsal para pegar y en el boxeo lo más importante para que el golpe salga es trabajar desde el dorsal. Sacar los golpes del dorsal, meter todo el cuerpo, girar la cintura. Es muy importante. Es diferente totalmente y me queda un aprendizaje abismal. Es más, me encanta tener todavía más cosas que aprender. Pero me refiero a que entiendo la teoría. Claro, sí, sí, no. Y en la teoría se distancia mucho en ese sentido. Al final el Thai es mucho más estético para que no pueda. Estético también se ve. Se ve bastante bonito, pero me refería a estático, ¿no? Al final, porque claro, en el golpe sí es verdad que en todos metes un poco de cadera o metes con el giro de la pierna, de muñeca, para que el golpe llegue un poquito más y a lo mejor sea un poquito más duro. Pero es verdad que son deportes diferentes. Totalmente. Son deportes diferentes. Y eso... Mojitai tiene también el clean, que tienes que pegar diferente porque si no te cogen en clean y también es peligroso. Si el rival que tienes delante es bueno con las rodillas, los codos, también hay que tener mucho cuidado. No puedes pegar igual. No puedes acercarte tanto al rival como en el boxeo. ¿En neo ya se puede pegar con codo? Sí, 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 claro. No, no, y en amateur también. En amateur también lo que pasa es que tienen las protecciones. Sí, sí. Vale. Sí, sí, no. En neo pegas con codo y en la federación que yo me pegué, a ser neoprofesional, pegabas con coderas también. Vale. Habían coderas finitas, pero... Sí. Habían coderas. Vale. Sí, no, pero es que los codos son los más peligrosos. Sí, te cortan seguida. Claro. Igualmente me han cortado con las coderas. En Milán fue una pelea muy complicada. La ganamos, el campeonato de Europa, pero sí que me hicieron bastante daño en la ceja. Sí, con un codo. Sí, es que los codos cortan rápido. Teníamos ganada la pelea, pero yo quise dar un poco más porque me gusta pegarme. A eso me subo al ring. Y al final no estuve fría de mente y me equivoqué. En realidad esa pelea no la ganamos. No la ganamos, me refiero al trabajo que había hecho yo con Rich. No estábamos contentos. Sí, o sea, el plan de pelea, la estrategia preparada, se había cumplido hasta ese final que a lo mejor te vienes un poco arriba con también el calor, ¿no? Desde el momento. Totalmente, sin duda. Y cuando te das cuenta, por lo mejor te llevaste un golpe que no tocaba, ¿no? Totalmente. Vale. Vale, entonces, esa pelea. Cuéntame un poco de esa pelea. O sea, ya me contaste, neoprofesional, Tailandia, tienen que dar ese salto para no hacer una baja de peso más drástica, que al final pues no era adecuado y no suele ser bueno. No suele ser bueno. Son cosas que además que la gente que lo hace, ¿no? Y es una gran mayoría, ¿no? Hacen esa bajada, esos cortes de peso progresivos y en las últimas dos semanas, una semana, pierden X kilos, que en gran parte es deshidratación, ¿no? Y al final pues tampoco es bueno. Bueno, haces esa pelea, neoprofesional, ganas el campeonato del mundo, vuelves aquí y entiendo que ya para atrás no vas. O sea, ya te quedas neoprofesional, sigue la trayectoria. Cuéntame un poco cómo empiezas a... cómo se va guiando todo eso, ese camino. Ahí llegamos, queríamos competir evidentemente en profesional, era lo que nos merecíamos, ¿no? Después de ser campeona del mundo y haber dado el salto y haberlo hecho también, queríamos dar el salto ya profesional. Y aparte que, ya te digo, yo entrenaba como una profesional. Entonces queríamos que nuestro sacrificio pues se plasmara, ¿no? No salían competiciones en Canarias, aquí en las islas, no salían competiciones. Salió una al poquito de llegar que la verdad es que no me interesó. Creo que me merecía algo más. Es mi creencia como deportista y es mi valor como deportista. Entonces no la acepté, no la quise hacer. No sabía ni quién era mi rival, ni mucho menos. No, solamente que no quise hacerla por la bolsa que me iban a pagar en esa pelea. Entonces... Que no sé si lo puedes decir, si no, no pasa nada. Pero... Me lo voy a callar porque sinceramente da un poco de pena. Después de haber llegado a un campeonato mundial y ser campeona del mundo, creo que consideraba yo como deportista, ¿vale? Cada uno se da el valor que quiera. Yo estoy en mi derecho de dármelo. Totalmente. Y consideraba que no me daba ni para comprar ni para pagar la comida que me hice en el aeropuerto de Madrid al ir a Tailandia, ¿vale? Entonces creo que ya queda reflejado, ¿no? Y si lo puedes decir, si todas las funciones... ¡Gracias!